Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo el análisis y las curiosidades del capítulo 971 del manga de One Piece, el cual nos dejó escenas muy importantes y claves sobre todo. Como dije estas son solo las curiosidades, si no te has visto la review en la descripción del vídeo les dejaré el link para que lo hagan. En este tipo de vídeos hablaré detalladamente esas cosas que quizás algunos pasan por alto y que incluso podrían estar relacionados a muchos capítulos atrás. Les dejo una pregunta con respecto al manga y me gustaría que me dejaran su opinión. En base a todo lo visto desde el inicio de Wano, ¿quién creen que es el traidor de la alianza? Quiero comenzar a hablar justamente del traidor. En este capítulo hubo un sirviente de Oden que sobresalió entre todos justamente por hacer diálogos que no correspondían por la situación que estaban viviendo y ese es Raizou. Mientras todos estaban sumamente preocupados por Oden, Raizou comenzó a quejarse y pese a no estar sufriendo lo mismo que su líder, este dijo que igualmente van a morir asados por el calor que desprende la olla. Esto enfureció muchísimo a Nekomamushi ya que todos estaban en la misma situación y Oden que era el que la llevaba peor, estando dentro del aceite caliente no decía nada. Eso sumado a que estaba cargando a todos sus sirvientes para protegerlos. Pero bueno, el punto es que solo con eso ya dejaron a Raizou como el más sospechoso de todos. Kaido y el resto no se esperaban que Oden se estaría sacrificando por sus sirvientes y como ellos pensaron que ese tipo de ejecución tomaría un instante para acabar con la persona. Al que se supone es el traidor lo dejarían hasta el último, así mientras el resto va muriendo uno a uno en un instante, a este traidor que lo dejaron de último ya no lo meterían al aceite caliente. Eso pudo ser lo que tenían pensado hacer. Si es que Raizou llega a ser el traidor eso explicaría el por qué se estaba quejando en lugar de preocuparse por Oden, ya que desde un principio él no tuvo intenciones de meterse al aceite caliente o ser ejecutado. Ahora bien, un traidor dentro de las vainas rojas es obvio que tiene que haber, debido a que en el presente también estaban informando a Orochi sobre lo que estaba ocurriendo. Los planes más importantes fueron discutidos solo entre los más altos mandos de la alianza, o sea los vainas rojas que estaban presentes y los Mugiwaras. Los únicos que no pertenecían de forma oficial a estos grupos eran Hitetsu, Shinobu y Toko, pero ninguno de ellos es el traidor debido a que en el pasado también estaban informando al enemigo. Como les dije en un video que hice hace algunas semanas, el traidor debe estar entre los que enviaron al futuro, ya que uno de ellos estuvo presente en todo momento tanto en el pasado como en la actualidad. Algo que tenemos que tener en cuenta es que la anciana Higurashi y el mismo Orochi ya estaban planeando apoderarse de Wano desde antes que Oden sea desterrado de la capital. Allí todavía no reunía a ningún sirviente. Kinemon y Denjiro fueron los primeros en unírsele luego del incidente con el dios de la montaña. En este punto no me sorprendería que algún sirviente que se le unió después fuera enviado por Higurashi para infiltrarse entre los seguidores de Oden. Curiosamente Raizou fue el único que se unió de forma voluntaria. Bueno, en teoría todos se unieron de forma voluntaria, lo que pasa es que con Raizou fue de una manera distinta a la de los demás. Al resto Oden los iba encontrando mediante viajaba por todo Wano, con algunos de ellos se llegó a enfrentar. A Raizou en cambio se lo vio escondido en todo momento vigilando a Oden y de un momento a otro se presenta frente a ellos, pidiéndoles que lo dejen unírsele porque está cansado de vivir como ermitaño. En el video que hice sobre el posible espía de Kaido di razones por las cuales todos los que fueron enviados al futuro pudieron traicionar a Oden. Con Raizou fueron razones un tanto estúpidas pero que son válidas de igual manera. Son pequeños diálogos que él ha dicho similares a los de este capítulo. En ocasiones se lo ha visto celoso por Oden. Otra cosa curiosa es que Higurashi también debe estar infiltrado en el castillo de Oden. La razón es simple, en algún momento tuvo que tocar la cara de Momonosuke para transformarse en él. Muchos dicen que quizás tiene la fruta despertada por eso no necesita tocar a alguien para transformarse en él, pero no, nadie sabe cómo funciona el despertar de la Mane Mane no Mi. Así que hasta que no se confirme, este punto no es confiable del todo. Al comienzo del capítulo se vio a un sirviente en el castillo de Oden. A este sirviente ya se lo ha visto anteriormente. No me sorprendería si en realidad es Higurashi transformada y al estar ya dentro del castillo se le hizo más fácil tocar la cara de Momonosuke para así transformarse en él. Otra cosa, de igual manera la forma en cómo pudo tocar la cara de Oden debió ser similar. Si tienen a un espía infiltrado desde antes de que Oden se convierte en Daimyo de Kuri, Higurashi le pudo pedir que se esconda por un momento y ella entraría transformada en él para acercarse a Oden y así tener la oportunidad de tocarle la cara. Oden no pudo diferenciar ni a su propio padre, así que difícilmente pudo haber reconocido a Higurashi estando transformada en uno de sus sirvientes. Esperemos saber cómo nos sorprende Oda cuando nos presenten al traidor. Ahora pasemos con otro tema. ¿Oden está vivo? Desde hace algunas semanas en el fandom se viene hablando de dónde se inspiraron para crear a Oden. Existe una vieja pintura japonesa que representa a Ishikawa Goemon. Él era un bandido que solía robar a los ricos para ayudar a los más pobres. Lo curioso es que esta persona es famosa por haber sido hervido vivo. Su pintura es muy similar a la escena de Oden. Allí también se ve cómo Goemon está salvando a otro mientras es hervido vivo. Por si fuera poco, físicamente es muy parecido a Oden. Ahora bien, comenzó a surgir la teoría de que Oden está vivo y podría ser justamente el Ushimitsu Kosou o como se lo conoce en español, el chico de la hora embrujada. Yo la verdad veo muy difícil que Oden siga vivo. Sus sirvientes están convencidos que murió. Kaido incluso se burló de la muerte de Oden diciéndole todo esto a Momonosuke. Yo sí considero que está muerto. Siento que los siguientes capítulos serán claves para que el fandom quede convencido de su muerte. Yo la verdad considero que jugarán muy sucio con Oden. Pueda que este sí sobreviva a la hora que Kaido impuso dentro del aceite hirviendo, pero que de igual manera lo asesinen. O si no, que llegue toda la caballería y crearse una gran batalla en el sitio de la ejecución. Se va a armar un desmadre, eso ténganlo por seguro. En las predicciones les hablaré sobre esto y el por qué estoy convencido que habrá un descontrol. Ahora les hablaré sobre el trato de Orochi y Oden. Como se dijo, este aceptó el trato de Orochi en vista de que Oden tenía más para perder. Orochi tenía a muchos capturados y a él no le importaba perder, él solo quería hacerle daño a Wano y a sus habitantes. Así Oden salga victorioso, el daño ya estaría hecho. Otra de las cosas por la que Oden aceptó el trato es porque Orochi le prometió que en 5 años abandonarían Wano cuando el barco que estaba construyendo estuviera listo. Esto nos dice mucho la verdad, ya que en el capítulo que Oden decidió enfrentarse a Kaido, la razón por la que lloró con tanto enojo no pudo ser solo porque asesinaron a la esposa de Hyogoro, sino también por las mentiras de Orochi. En ese mismo capítulo Oden le preguntó que ya habían pasado 5 años y que fue del barco. Esta parte fue un tanto confusa en su momento, pero ahora ya toma mucho sentido. En ese momento se llegó a pensar que el barco del que Oden se refería pudo ser uno para él para salir nuevamente de Wano, pero como vimos se trataba del barco que supuestamente Orochi y Kaido usarían para irse de Wano. Ya para finalizar vi que muchos me comentaron que en este capítulo vieron a Kaido más pequeño. Quizás se deba a que aún es joven en ese momento. En One Piece no hay una edad límite en la cual se deje de crecer y algo que he notado es que cuando pasa el tiempo y un personaje se vuelve más fuerte, Oda lo dibuja mucho más grande. Esa pudo ser la razón por la cual Kaido no es tan grande hace 20 años como lo es en la actualidad. Como última curiosidad y que es algo muy emotivo, es que Inuarashi, Nekomamushi y Enzou actuaron como lo hizo Oden en su ejecución. A ellos no les importaba morir por proteger a un amigo, en este caso Raizou. Se ve que esta determinación la tomaron de Oden. Si llegaron a esta parte del video comentenme algo sobre esto de Inuarashi y Nekomamushi, así veré en los comentarios cuántos llegaron hasta aquí. Pero bueno, comentenme todas sus opiniones sobre este capítulo. No hubo muchas cosas para analizar, fue más un capítulo en donde se nos terminaron de explicar algunos sucesos. Espero les haya gustado este video, si fue así no olvides darle me gusta y compartirlo con todos tus amigos amantes de One Piece. Si no te has suscrito al canal te invito a que lo hagas para que estés al pendiente de futuras noticias y teorías. Muchas gracias por ver este video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!